Con el combo a la tienda, cómprame una avena o si no, no te hago más manda Buena ¿Sí, buena? Vecino, lo que pasa es que yo soy nueva, entonces no sé si usted tendrá una tacita de azúcar que me da el favor y me regale Ay, fíjate que no hay, no he comprado azúcar, no hay Claro, vecina, claro que sí hay, tome Gracias Vecino, ¿será que usted tiene un poquito de sal que me da el favor y me regale? No, no hay sal, no hay sal, no hay sal Claro, vecina, claro que sí hay sal Gracias Vecino, ¿no tienes un tetodito? Claro, vecina, claro que sí hay Gracias, ves Vecino, ¿será que usted me puede prestar un palo de colo? Palo de colo de 6, pero que te voy a dar a ti por andando, le vayas una p*** Mierda Es que me da p*** Vecino, ¿sí? Vecino, ¿sí? Vecino, ¿sí? Vecino, ¿sí? Vecino, ¿sí? Vecino, ¿sí?